... Siempre funciona un paseo por el Borne en Barcelona. Yo, Nueva York, París... París sin duda alguna. No lo voy a desvelar, eso es un secreto. Me gustaría en una ciudad muy bonita, me gustaría en el campo, me gustaría cenando en un restaurante... No lo sé, tengo muchos sitios. Yo creo que un paseo por la ciudad. Un viaje asquí yo creo que enamora a cualquiera. Una buena cena nunca falla. Entre que a mí me encanta comer bien, y encima si estás bien acompañado, ¿qué más puede faltar? Cualquier sitio está bien, siempre y cuando no le hayas puesto unas expectativas y un... Dejar que realmente nazca algo verdadero y real del corazón. Creo que ahí es donde siempre puedes triunfar.